Pagando por él el precio que se le pida y hasta el doble. Todo con un solo... Hacer que yo desaparezca a Isla Dorada. Mucho menos lo voy a hacer para complacer los deseos de venganza del Emir Karim. Ese hombre está encaprichado conmigo, señor. Me persigue porque no accedo a sus requerimientos. Por eso he venido a pedirle protección contra el Emir. A usted. A la máxima autoridad de Isla Dorada. La tendrá, señora. Le aseguro que la tendrá. Lo que no comprendo es la actitud de venganza del Emir. Mire, señor. Qué pena. Pero yo no lo quiero como él desea. Y la razón es que a mí me interesa a otro hombre. Una segunda venganza. En el extranjero pensarán que el casino quebró. Isla Dorada perderá prestigio y no vendrán turistas. El Emir va a arruinar la isla, señor gobernador. Y por consecuencia, usted. Solamente porque no le hago caso por un capricho. Señora. Él sabe perfectamente que he hecho una buena amistad con usted. Y que le tengo aprecio. Esas cosas no las puede soportar. Hola, Belkis. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está? Un honor que usted haya. No, no, no. Le ruego, señor gobernador. No sabe la vergüenza que me da. Le vine a pedir ayuda otra vez. No, y la tendrá. Tenga por seguro que el Emir Karim no se saldrá con la suya. Muchas gracias. ¿Quién estará tocando? Le advertí a mi secretaria que nadie me molestará mientras yo estuviera con usted. Me imagino que tendrá compromisos importantes. Yo por favor me retiro. No, de verdad, vaya. Me da muchísima pena. No, de ninguna manera. Si estoy pasando un rato maravilloso con usted. Ah, por favor, señor. Me da pena. Dios mío, ¿quién será? ¿Quién será el atrevimiento? Por favor. ¿Por qué cierras, eh? ¿Por qué? Así que es con esta con quien estás aquí encerrado. No, menos la gana. Entonces, retírate inmediatamente. No, fíjese que no, señor gobernador. Usted no puede echarme de su oficina por esta mujer del casino. Señor gobernador, por favor, permítame irme, ¿sí? Sí, órale, lárgate. Antes de que yo te explique la puerta. ¿Cómo te escribes? La señora es mi invitada. Señora. Solo eres una buscona de maridos con dinero y con... ¡Mira, niña! ¿Por qué no lo buscaste? ¿Qué? ¿Ella me golpea y te pones de parte de ella? ¿Cómo es posible que sea más importante para ti una mujer sola que tu propia hija? No sigas, no sigas, Doris. Por favor, déjela, señor gobernador. Mira, niña, escúchame muy bien. Vas a tener que ofrecerme una disculpa tarde o temprano. ¡Lárgate de aquí! Con permiso. La compañía. No, no, por favor, no, 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 por favor, no vayas con ella. Suéltame, Doris, por favor, y espérame aquí. Cuando regrese para te acompañar a la señora Mendoza, me vas a tener que dar cuenta de tu córnea. Señor, papá, por favor, háganme caso, yo soy tu hija. Suéltame. ¿Sabe qué, señor? Quédese con ella, con permiso. No, por favor, disculpe. No se preocupe, de verdad, no se preocupe, no hay ningún problema. Hasta luego. Uy, hija. Te comportas en la peor de las formas con ella, que es muy grosera e insultante. Es poco para lo que se merece. Pues te prohíbo que vuelvas a faltarle al respeto. Y yo te prohíbo que la sigas viendo. Tú no eres nadie para prohibirme en nada. Papi, a ver, papito. Papi, papi, no te encabriches con esa mujer. Mira, entiéndelo, ni mi hermano ni yo. Vamos a permitir que tengas amorías con ella. Ya te lo había dicho una vez. Alejandra Mendoza es una mujer decente. Decente, decente. Bueno, ¿estás ciego, papá, o qué? No te das cuenta de que es una revista, de que te hace fiestas para ganarse tu voluntad para utilizarte. Es una cualquiera que así como te enamora a ti, enamora a Emir Karim, a mi novia y a cualquier hombre que le pase por enfrente. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! No pienso seguir discutiendo contigo. Ya estás avisado. Si prefieres a esa, que a tus hijos, vas a perder nuestro cariño, nuestro respeto. Y si insistes en tenerla para ti, la tendrás fuera de nuestra casa. Porque te juro que la Mendoza va a vivir en una casa chica si tú quieres. Ella jamás va a entrar junto con nosotros a ocupar el lugar de mi madre. ¡Jamás! ¡Siéntese! Ahorita yo le aviso a la señora. ¡Con permiso! Ya te está esperando. En unos minutos lo recibo. Me quedas en ese hermanito. ¿El café? Gracias. Muchas gracias. Señor gobernador, qué honrada me siento con su visita. El honrado soy yo al ser recibido en su casa. Siéntese, por favor. Está en su casa. Después de usted. Estuve leyendo en la prensa la magnífica ley que ha hecho promulgar. A sugerencia suya, mi bella señora. Muchas gracias. Es una medida muy útil para Isla Dorada. ¿Está contenta? Mucho. Le he tomado tanto cariño a esta isla que me siento como si hubiera nacido aquí. Y quien quiera dañarla se encontrará con mi débil, pero firma posición. Gracias. Gracias. Muchas gracias en nombre de toda la isla. Y ahora permítame la libertad de decirle que esta tarde está usted encantadora. Me parece. Mejor dicho, está convertida en una verdadera reina. Pues, muchas gracias por sus halagos. ¿A cualquier hombre lo haría? ¿A cualquier hombre lo haría? Ay, fíjese que hay algunos que no se acercan a mí con buenas intenciones. Señor gobernador, soy una señora en toda la extensión de la palabra. Y como tal, quiero ser tratada. Usted merece de mí toda la consideración que no merece ninguna otra mujer en Isla Dorada. Perdón, sus palabras me halagan muchísimo, señor gobernador. Pero a pesar de todo, su hija Doris, bueno, pues, no le caigo muy bien. Bueno, mi hija se va a casar muy pronto con ese piloto aviador. Está muy enamorada de él. Y cuando se case, seré completamente libre. ¿Va a dejar casar a su hija con un don nadie como ese piloto? Antes de conocerla, usted no lo hubiera permitido. Ahora, pienso distinto. Señor gobernador, pero su hija tan distinguida, tan bella, tan refinada. ¿Casarse con alguien que no está a su altura? Doris está enamorada. Y como yo, también lo estoy. La comprendo y acepto esa boda. Ah, no, señor. Casarse esa muchachita caprichosa con mi Octavio, no. Él es el hombre que yo amo. Es el padre de mi hija. Es todavía mi esposa y tengo que evitar que se enrede con ella. Lo voy a evitar al precio que sea. Mundo, nadie, para quedar usted libre. Es que necesito serlo. ¿Tanto lo desea? Muchísimo. ¿Por qué y para qué, señor gobernador? Para amarla a usted, sin límites ni barreras. Señor gobernador. Es la verdad, María Alejandra. Quiero ser libre para ofrecerle mi brazo, mi vida. Para ir con usted a todas partes. Libre para casarme con usted. ¿Casarse? ¿Casarse usted? Sí, sí, sí. Con usted. Y en este momento le voy a hacer una proposición formal. María Alejandra Mendoza. ¿Quiere usted casarse conmigo? ¿Le desagrada mi proposición? No, 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 señor gobernador. ¿Cómo cree? No, no, no crea eso. Es como no me responde nada. Entiéndame. No me esperaba algo así. ¿De verdad? Yo creí que tenía otras intenciones conmigo. ¿Por qué? Sinceramente, yo estaba pensando no volver a verlo. ¿Jugar con usted? Claro que no. Ya me escuchó. Estoy profundamente enamorada de usted y la quiero. La quiero para que sea mi esposa. Claro. Si usted me acepta. De momento no puedo contestarle. Le digo no. No me lo esperaba, por favor. Le pido una disculpa y compréndame. No voy a echar en saco roto su proposición. Bien. Eso espero. Dame tiempo y le daré una respuesta. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición. No voy a echar en saco roto su proposición.